Yo voy a hacer... ... ... ... ... ... ... Juan Rondela, nuestro secretario es profesor de la Universidad ... 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 Es de mi edad, creo que es también del 53. Se comentaba Jesús de su nueva ocupación, que comparto también, porque me gusta estas visitas a los cementerios. Y a la arquitectura morfórea, etc. Y el cementerio está bastante bien situado, digamos, entre las rutas de la ciudad. No queda nada. También hay otros en particular, ¿eh? Es que... Muy bien, pues. No, nada, cuando... Sí, sí, sí. Es que es algo de nuevo. Sí, bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí puedes... Vale. Si te pones... Si os ponéis, yo os saco una foto a los dos puntos antes de empezar o... Sí, sí. Como vosotros queráis, ¿eh? Aunque luego... Un instante. Sí. Luego te mando a ti, ¿verdad? Sí. Sí, 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 sí. Y así. Bueno. ¿Pues sentamos bien? ¿Pues sentamos bien? Sí. Si quedáis sentados, así mejor os saco a los dos. Sí. Y estupendamente. Sí, así está bien. Como veis, ha salido estupendo. Sonriendo, ¿eh? Sí. Sí. En los ojos se ve. En los ojos se ve. Eso está claro, ¿eh? Se me cierra los ojos. No, no, pero la expresión de vuestros ojos es buena. Ya veis aquí, que estáis muy bien los dos. Sí, 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 sí. Vale, vale. Estáis estupendos. Jesús, te mando para que le pases a mí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya va. Bueno, ya va. Bien, pues vamos. Cuando tú leas, ¿eh? Bueno, pues nada. ¿Puedo hacer ya? Sí, 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 sí. ¿Tiene un tipo de cortesía ya? Sí. Vale. Sí. Buenas tardes, estimados compañeros y compañeras. La verdad es que estoy muy feliz, ¿eh? Porque por vez primera este año podemos reunirnos de forma presencial en estos tiempos que son bastante complicados. La verdad es que, además, nuestro invitado de hoy, que es Miquel Aguirre Gaviria, pues ha accedido amablemente a que podamos participar de su extensa experiencia. Es una persona que, bueno, no voy a decir que está jubilada, porque su capacidad de trabajo y su ímpetu no ha pagado, no ha tenido un momento de descanso. Su vida profesional ha sido muy rica, físico de formación, con conocimientos de ingeniería. Ha trabajado en la universidad como profesor titular, ha trabajado en EITB como formador, ha trabajado en el Gobierno Vasco de Educación. Y después de, teóricamente, jubilarse, porque ya digo que no se ha jubilado, porque no es un momento de paro en absoluto, tiene una gran actividad en todos los lugares donde la cultura, donde la inquietud científica tiene una cabida. Por lo tanto, sin más, le doy la palabra a mi amigo, a mi buen amigo, Miquel Aguirre Gaviria. Bueno, pues muchas gracias, Jesús. Bueno, la amistad te ciega, pero vamos a... Bueno, gracias por venir, ante todo, en este día. Espero que se oiga bien, ¿no? Sí. Bueno, pues muy... Estoy... Bueno, me siento inquieto por venir a un lugar como el Colegio de Médicos de Vizcaya, que además no conocía, y eso que he estado en otros centros. Quiero agradecer la invitación del doctor Jesús Orbe, que para mí ha significado un reto. Voy a ir un poco rápido, porque voy a tratar de que tengamos un tiempo para el debate, si os parece. Vamos a tutearnos, si la pandemia nos acerca a todos, a pesar de las máscaras. Bueno, ante todo, quiero excusarme por este atrevimiento de venir a alguien que es un auténtico profano en medicina por acudir a un lugar como este. Pero, como decía la sordociega Helen Keller, la vida, si no es una aventura atrevida, pues no es nada, ¿no? Y para mí la invitación supuso un reto. Naturalmente no sé nada de medicina, pero sí sé algo como desde la perspectiva de paciente. Y en ese sentido, quiero compartirlo, ¿no? Bueno, es verdad que para mí es sumergirme como Alicia cuando cae por el pozo y va a un universo paralelo, pues durante unos días he estado repasando lo que significaba de mi contacto con el mundo sanitario, con el mundo médico, siempre desde la perspectiva de un paciente muy ocasional, afortunadamente, y ojalá siga. Pero sí que, y recojo del blog que luego publicitaré, porque hay buenos blogs de médicos y de médicas, sí que siempre me llamó la atención, por ejemplo, ahora lo comentaba también con Jesús, que en una de mis, soy un calculador, hago calculador renal, hago, he sufrido varias, me he beneficiado de varias litotricias, y sí que en alguna de ellas pues veía estas descripciones que naturalmente no están al alcance del común de los mortales, ¿no? Y me describían como euneico, no plétora y apinético y no sé, además de consciente oriental y demás. Sé que no lo pueden leer, me ramento... No se lee en absoluto, ¿no? Sí, se lee, se llega a leer. Bueno, en todo caso, bueno, decía que mientras no me describan como un exitus de haber salido de este mundo, pues me conformaba, ¿no? En todo caso, bueno, sí que ha habido una pequeña descripción, pero yo me defino sobre todo como un adicto al aprendizaje. Quiero seguir aprendiendo y la jubilación es la oportunidad de acelerar los procesos de aprendizaje. Y la verdad es que he tenido la suerte en mi profesión de alcanzar una cierta competencia digital y eso me ha permitido, pues también, estar un poco menos a disgusto en esta etapa de encierro y demás, ¿no? Bueno, primero quería, para excusarme por estar aquí, que al menos en inglés los físicos y los médicos, perdón, los médicos específicamente, su denominación tiene un origen común. Ya sabéis que la palabra que deriva del griego físic significa naturaleza y de ahí también remedios. Y a los antiguos médicos, que no cirujanos, que eran de una categoría inferior, porque no tenían formación, esa raíz común, pues nos une a unos y a otros, ¿no? Porque físic significa también remedio, remedio que provenía de remedios naturales, que se derivaban de la naturaleza. Entonces, bueno, eso me ha tranquilizado un poco a la hora de estar aquí. Es una mera curiosidad. Voy un momento a, simplemente quiero dar las notas del orador y también las voy a...